Bueno, vamos a hablar sobre diferentes maneras de desempeñarse profesionalmente o en las actividades que uno hace para poder, además de hacer lo que uno hace siempre, innovar y presentar nuevas propuestas, nuevas ideas y tratar de modificar las cosas y de lograr resultados positivos para la gente, agregar valor, haciendo no lo de siempre, sino cosas novedosas, distintas, con un valor de originalidad. Comentanos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estrategias para innovar? Una estrategia para innovar quiere decir cuando uno deliberadamente se propone no hacer las cosas como siempre. Cuando alguien dice, en vez de repetir fórmulas, que yo sé que me pueden dar resultado, voy a crear una nueva manera de hacer las cosas que por ahí me trae también resultados, pero distintos, más estéticos o más interesantes desde el punto de vista social o más interesantes desde el punto de vista, digamos, ecológico, etc. Es decir, no repetir, sino asumir que hacer las cosas como están hechas es la mejor forma. ¿Cuáles considerás que pueden ser las principales herramientas que deben manejar los emprendedores hoy por hoy? Bueno, la principal herramienta de un emprendedor hoy es la constancia y poder continuar en su proyecto independientemente de las turbulencias del contexto, poder sostener su proyecto, aunque parezca que no es posible. Yo creo que la persistencia y, digamos, el hacer las cosas con calidad hoy son las habilidades principales. Por supuesto que hay otras que tienen que ver con la creatividad, con la imaginación, con la flexibilidad, con vincularse a otros, pero la persistencia y la calidad con que hacen las cosas creo que es lo más importante. Gracias por ver el video.